Echaste una cubia, güey Vamos al dron todo, vamos al dron Eh, 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 eh Huya, huya Huya, hijos de la chingada Huya Bueno, ya está banda, vamos a continuar trolleando gringos ¡Vamos, malditos! ¡Vamos, malditos! ¡Vamos, malditos! ¿Dónde están? Están todos en el garage, todos en el garage ¿Cómo está aquí arriba, güey? ¿Quién está aquí arriba, güey? ¿Quién? En la piscina ¡Ándale, pendejos! ¡Jajaja! ¡Síganse asomando! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Amigos, amigos! ¡Se murieron, amigos! ¡Se murieron, amigos! ¿Qué pasó? No te preocupes, somos amigos, nos dejamos ganar uno Solo uno, solo uno Solo uno ¡Jajaja! Juan b. Juan Juan b. Juan ¡Órale, cero! ¿Quién va al guan? ¡Guan, guan, guan! Están al fondo, güey, otra vez Están agarrando a ver Nadie metí en la tatema, güey ¡Te di el pinche vergado, güey! Me rebotó la pinche granada, güey ¡Órale, pinches noobs! ¡Explotan los carros, noobs! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cracking, vamos! ¡Aaah! ¡Se suicidó! ¡No se iba, güey! ¡Amigo! ¡Te aventaste! ¡Te aventaste de la quebrada! ¡La quebrada! ¡La quebrada! ¡El parachute! ¡El parachute! ¡El parachute! Hay que quedarnos atrás, a ver Pero el muro es muy importante, güey Porque hace que... Hay que ganar esta, hay que ganar esta, güey Para que a ellos les toque... Para que nos toque atacar en las cositas No vino, el wallback ¿Gual, man? ¡Ay, culito! ¡Nos están esperando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no te p***, amigo ¡Frey! ¡Soy amigos! ¡Soy amigos! ¡Soy amigos! ¡Soy amigos! ¡Soy amigos! ¡Soy amigos! ¡No sé cómo decirle en español ¿Qué hagas, wey? Mis pies quedaron en su cabeza, wey. Se dice solicitud. ¿Qué haces ahí, señor Cuentón? ¿Solicitud? Dice la madre. Solicitud. No, ya no, o sea, ya no va a la siguiente, wey. ¿Vamos a dejar que ganen? Se dice, quiero chupar o algo así, wey. Como por el papa. Como por el papa, papa. Pero ese, wey, sí sabe. Vamos a pasear, wey. Chingue su madre, wey. Amigo, amigo, amigo. Soy amigo, no me dispares, amigo. Espera, me estoy recargando, carnalito, eh. Ahí está. Amigo, no dispares, no dispares. We're friendly, surrender. Ríndete. No se rindió. Este culiada, eh. A los dos últimos, culiada, wey. Ya, ya culiada, culiada. Para la cocina, 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 cocina. Cocina, cocina. Vamos a cocina, vamos a cocina. Ay, aquí lo tengo, frente. Me mató. Amigo solicitud. Amigo solicitud. Amigo solicitud. Solicitud de empleo. Ah, solicitud. No win-win, amigo. No win-win, no more. Win-win, no more. Win-win, no more. We already let you win one time. No more wins for you. I'm the only one I can kill you guys. One more, one more, one more, one more. One more, don't quit. One more. Play with us. One more. We cannot play. I hear you. We love you long time. Hey, hey, do you guys have a full team of six players? Si, amigo, si. Seis personas. Hi. No welcome. Párez-vous francés? You guys should send me a friend request. Friend request to Rana. Rana is the administrator of friend request. Párez-vous francés, macho? Amigo, that's not music. You wanna hear good music. No, we don't. We put you phone, good music. What? I know French. Good music. Music for party, my friend. No mames, se tocó este mapa, güey. Hay que ponernos todos en el trono. Allá arriba nos van a snipear, güey, ¿no? Pongo. Pues podemos todos atrás del Fraggey. Me hace falta con Fraggey, cabrón. Yo voy a... Yo voy contigo, güey. Ahorita, al final, güey, nos ponemos... No, tú lo hubieras puesto ahí, pero lo hubieras puesto acá, güey. Esos dos, déjame llevarlo en el otro. No la abrí, pinche loco, güey. ¿Por qué no la abres, güey? ¿Cómo la abriste? Dispará, dale, güey. Ah, si le disparas, se abre, no mames. Yo dije, ahí hay un güey. ¿Esto no es serio? A ver. Oh, sí es cierto, güey. Esa no me la sabía, güey. Qué pendejo, güey. Yo le dije, no mames, qué pedo. Ahí hay un güey. Venía el mío en tarde y de repente te agasta. Sí, güey. Justo, yo leo el sniper hasta atrás. Vamos por él, vamos por él. Vamos por él, todos, 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 todos. Ah, no hay un chingo, güey. Allá atrás. Ay, me mataron. Vámonos, la técnica del cracker, ¿eh? Vamos a... Qué pedo. Ve cómo le hace, güey. Está ahí cagado. Ah, ya te mató, güey, por mí, güey. Sobreviva uno, güey. Con uno que sobreviva ganamos. Ah, no me oye más. Se me olvida, cabrón. No te preocupes, amigo. Es un juego. No te madres. Estamos solo jugando. F***. Báilale, báilale, güey. Báilale, báilale, báilale. Báilale aquí, güey. Échate una escubia, güey. Estamos al trono, todos, estamos al trono. Eh, 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 eh. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya, hijos de la chingada! ¡Huya! ¡Huya, huya! Verga, suelo, suelo. Suelo, 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 suelo. Abajo, abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. ¡A No dejaron nada, güey. ¡Noo! No duermo en mi casa No duermas en casa No dormir Duerme en la calle No sleepy Tira mi paquete Ay aquí tíramelo por favor Déjame Yo te lo cambio wey Ir atente, regalo una de estas ¿Qué es? ¿Qué es? Un UAV Ay si como hubiera salido perros Hijo de la burga Órale Ya saqué yo ahí vi No la mierda Ahí están los snipers al lado del árbol Del lado izquierdo del árbol Estaba picando el culo wey Allá va el vato A la dig no me dejan llegar wey Hey I'm not raging I've killed you guys plenty of times I'm tired man I'm going to a baseball game in the morning So Adios amigos Bye amigo La porra te saludo amigo Ahorita Ya ya Rana Friend request El gringo era el host Los dejamos ganar Una no que gana No no Venganse aquí atrás Quédense todos No yo no Yo los voy a matar Yo los quiero matar Tengo UAV Todos aquí Todos aquí Todos aquí Tienes los trofeos Hasta acá atrás wey Acá hay más atrás todavía No Yo me quiero meter al túnel wey No mames Vámonos recio wey Yo he hecho Yo he hecho Mi granada wey A ver Me quiero poner aquí Como Como se vería wey Si viniera un enemigo wey Aquí A su puta madre ¿Quién piensa que el perro que se fue? El perro El perro Deja los cucarachos Que vengan No Los voy a matar a todos Todos Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno El cero Y se echa el humo este wey Como si no nos fueran a ver wey Vamos a poner aquí Escondido Camuflaseado Ya no veo wey No se hable la luma para que se vaya Por lo que se va a hacer Párenle 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 al cero para que vean No se está wey Un calabón Un pinche marco Un calabón Un calabón Dergazo Nos va a dar cáncer wey Con tanta pinche onda Un cucaracho Ya se lo va a cuidar A todos Venga Venga Ya cucaracho No seas payaso Venga Déjalo Ah ya ves Ya ves Ya cucaracho Me quedaba ya vale Ya ves Venga Venga tu culo Mádenlo No lo mate Deja lo que venga Cucaracho Venga No seas payaso No No Con una cachetada Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Wey Ya lo vi Guialo para acá Que te corretee wey No lo voy a matar Eres una vasca Cucaracho Vale Vale es di cucaracho Vale es di cucaracho Vamos a hacer así Total Pero o se lo cule a cero O se lo cule a viner O se lo cule a danigo Mejor yo me lo cule a No Si íbamos a dejarlo que nos matara ¿No? Bueno Muevelo Bueno yo nada más mate Para decir esto Estas muy abajo Roxo Estas muy abajo Por eso es que maté Mueve tu culo Cucaracho Speak mexican I am not mexican I am russia Amigos We are friendly We are friendly Don't back out Don't back out We are friendly We wanna make friends With you We let you win One time Only one time Lechuguín Lechuguín Dices fdj Amigo where are you Did you live Uhhh A la enverga Banda Espero que les haya gustado Este video Se hayan reído Como nosotros Nos reímos haciéndolo Y ya saben En random Va a estar el video Anterior De este estilo Y si no está Suscrito Suscríbete Bye